Zino Recanto, la Cabeca, la Cabeca y la Cabeca, la Cabeca, la Cabeca Campucho, la Cabeca, la Cabeca que es lo nuevo, pero no es lo nuevo que es elравérez para la Cabeca, el abismo y la Cabeca. La Cabeca Unión Dutch, la Cabeca ¡Número, Número! ¡Número, Número! ¡ wahy, no! Teneruño, nunca sube a ti. Teneruño, nunca sube a ti. Teneruño, nunca sube a ti. Aplausos.